En los viernes de Santiago la noche hierve fortuna Rabosa mora el repique, patrón y duende de lunas Vela y cera por la magia de sus cadencias o cuentos Ni bien se aduermen los soles, sobrándole andan sediento Doble ancho como legüero para encarcelar amigos Las penas que voy chirleando tras su remanso mitigo Ay, bramora mi bramorita, rubialo de pecho abierto Carne de añapas, tus parches, gollo y osojón de los vientos Cacharpa y ando la vida, de Salamanca es tu huella La noche luce tu nombre, regaladicto de estrella La cara de no hecho nada cuando redoblas tu acento Se abran de caber mudanzas por ese gran pensamiento He templado estos sentires con juegos que el alma encierra Quien sabe los encendidos, Luis Ambrosio salva tierra Bramora mi bramorita, rubialo de pecho abierto Carne de añapas, tus parches, gollo y osojón de los vientos El río de tu samba es una flor azul Nacida en el misterio de algún atardecer Cuando en los esteros solo queda el viento Atándose al recuerdo de un querer Milagros de la vida que viene a despertar Pelusas de totora en el polvaredal Es la chacarera, música legüera Que sale de tus manos a bailar Es la chacarera, música legüera Que sale de tus manos a bailar Mario Arnedo, esta samba te quiero cantar Cuántas estrellas después del alba Pueblan tu soledad Meta fuerte al bombo que por los jumiales La arnedo barro andará La tierra de Santiago te llenará de sed La tierra de Santiago te llenará de sed Y el estadero te mojará los pies Y la amanecida rosa de tus días Irá buscando lejos tu niñez Y la amanecida rosa de tus días Irá buscando lejos tu niñez Recuerdos de la tierra, caricias del ayer Por eso una guitarra siempre te hará volver Sabes que en las ramas grises del apacho La noche ya comienza a florecer Sabes que en las ramas grises del apacho La noche ya comienza a florecer Mario Arnedo, esta samba te quiero cantar Cuántas estrellas después del alba Pueblan tu soledad Meta fuerte al bombo que por los jumiales La arnedo gallo andará